Desde el Huila para el mundo, con propósito social, se proyecta el progreso, mientras crece Concentral. En el año 75, anhelando solidaridad, era su idea la humanidad, los pioneros dieron el brinco, Concentral nació con ahínco, los cafeteros hicieron fila, con el afecto que se asimila, campesinos y comerciantes y otros dignos representantes, unidos en el centro del Huila. Con la compra del café, e insumos agroindustriales, en los tiempos iniciales, por Garzón creció la fe, gigantes en Tiaque, Guadalupe y el Pital, con la plata natural, por Tarqui y la Argentina, con Nataga la vecina, el gozo fue general. Desde el Huila para el mundo, con propósito social, se proyecta el progreso, mientras crece Concentral. En el año 82, hubo un receso forzado, y con equipo cambiado, esa crisis dijo adiós, y ya sin dolor atroz, se fortalece la agencia, y la trilla hace presencia, hay salud en general, con desarrollo social, gracias a la dirigencia. Al fortalecer el crédito, mejora el socio o la empresa, y a todos les interesa, obtener un mayor rédito, el progreso es inédito, hay subsidios y vivienda, para que la gente entienda, que la unidad hace fuerza, y la exportación dispersa, al mundo entero sorprenda. Desde el Huila para el mundo, con propósito social, se proyecta el progreso, mientras crece Concentral. Con los cafés Concentral, con los cafés Concentral, y nuestra tienda KB, la cooperativa B, a Ferti Colombia Mundial, federación sin igual, y una familia extendida, dando al cafetero vida, y a su familia futuro, porque quien trabaja duro, jamás la tiene perdida. Con los cafés Concentral, con los cafés Concentral, desde el Huila para el mundo, se proyecta Concentral. Por Garzón y el Gigante, Guadalupe y el Pital, desde el Huila para el mundo, se proyecta Concentral. Nataga y la Argentina, Tarqui y la Plata también, desde el Huila para el mundo, se proyecta Concentral. Con los cafés Concentral, con los cafés Concentral. Campesinos, comerciantes, su futuro va pa'lante, desde el Huila para el mundo, se proyecta Concentral. Con propósito social, se proyecta el futuro. Desde el Huila para el mundo, se proyecta Concentral. Unido el centro del Huila, celebran con alegría. Corte en él. Corte en él. Corte en él. Corte en él. Gracias por ver el video.